. Carrera RD. No, pero usted para ahí mismo, usted graba de ningún problema, no hay ni que hacer, usted a la casa, lo que usted diga soy. No me grabe a mí. ¿Qué pasa si usted se pone hablando por los árboles? ¿Qué pasó? Me grabe aquí y después cuando prenda el motor, le te manda a llevar a pañal. Ah, pues es un niño tuyo que tú le mandas a hacer lo que tú digas. Yo estaba ayer en la esquina, ella cogiendo top acá. No, ¿verdad? No, ese es el jefe mío. ¿Le tienes miedo? ¿Usted es cría ahora? No, yo trabajo para él, él me paga. Siempre y cuando me esté pagando, no todo bien. No, solamente por abajo dice que es el jefe, aunque le esté pagando. ¿Ustedes que hay que meter bajo el jefe? ¿Cuál es el jefe? Ajá. ¿Y usted de mí? En tu empresa como la madre entonces. ¿Cuál es la locación del motor en cuando yo tuve? Allí. Deja de estar grabando uno. Vamos a grabar a Grandaner del Diablo. Esto no tiene que grabar a la iglesia. A los pocos de los gris en 4K hoy. Es un bojo. Trigo y de todo. Yo no sé cómo yo en verdad le acabas ahí porque en verdad es verdad. Voy forzado, muchacho. No, y tú estás gordito ahora. Qué linda me mire esta perrita. Qué linda me mire. Qué linda me mire. ¿Y qué por qué? Deja a la puta casa. Coño. No, ya. Paco, él gana seguro. Viene con un motor raro. Seguro. El maceta. Es el mismo que yo estas lejos. El medio. Fíjense el medio. Pacoal. ¿Dale? el que no practiquen. ... Pacuay... ... 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 No, pero del mío video yo cojo las fotos. Sí, señores, nos encontramos en el lugar de los seis. ¡Cri Carrera RD! Graba el motor de Pacual, esa sensibilidad. ¡El verde neumático! ¿Cuál sería el plan B? Yo no sé, Pacual trae un plan B raro ahí. ¡Qué linda me mira esa perrita! ¡El bolo! ¡Hugo, no saques la vaina antes de que los motoreños se vayan! ¡No, esto es frío! ¡No, ya, para que los motoreños se vayan! ¡No, ya, para que los motoreños se vayan! ¡Bernando! ¿Está como sudándote? ¡Esto tiene una 27 y aquel tiene una 35. ¿Saúl, cómo es? ¿Estás tú? ¿Eh? ¿Una qué? ¡Una 27 y una bajaya, este tiene una 32! ¡Esto es rico! 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 ¡Mira! 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 Mira que linda, mira esa perrita. Güey, ¿qué es? No, comence el vuelo atrás, ¿no? Ajá, ahí se llegó. ¡Dale para allá! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez, vamos otra vez! ¡Votá esto, mamá! ¡Votá esto, votá esto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!